Salva, la primera pregunta, pregunta Gaby Combreras, ¿cómo vas a resistir no estar en el banquillo por la sanción recibida en el partido contra unionistas? No sé si la consideras justa y cómo lo vas a resistir. No, bueno, la considero totalmente injusta y además desproporcionada, en el sentido de que es raro verme comentar a mí con los árbitros. Y bueno, incluso vino con la tarjeta amarilla en la mano y la cambió a la roja, cuando incluso el cuarto árbitro le dijo que me amonestara, no que me expulsara. Pero vamos, no sé el motivo, porque yo salgo del área técnica, es verdad, pero salgo del área técnica para dirigirme a un compañero, a un jugador mío. Pero bueno, son decisiones que también habría que hacernoslo pensar porque es prohibir la participación de un técnico en su labor de entrenador. Yo creo que todo eso tenía que ser mucho más exigente. Y más viendo lo que sucede, como vemos otras imágenes, mucho mayores y no ocurre nada. Pero bueno, lo voy a vivir con la intensidad que me expongo en los partidos, pero en un habitáculo cerrado, lo mucho más complicado. Es complicado, porque no puedes transmitir de la misma manera, las órdenes al segundo entrenador igual. Pero lo que no tengo la menor duda es que mi segundo entrenador, Juan Maravé, lo va a hacer igual o mejor que lo veníamos haciendo. Pregunto también, Gaby Cumbreras. ¿Alguna baja más, aparte de Juan Micañezón? Bueno, tenemos jugadores con golpes del anterior partido, jugadores que han estado esta semana un poquito tocados, que hemos ido cuidándolos un poco, pero eso no es más que lo cotidiano en el fútbol. Está claro que los que jueguen lo van a hacer al 100%, totalmente disponible y si no, hay otro jugador que ya te digo, que lo puede sufrir igualmente. Comenta, Javier Ramírez, que ambos equipos llegan con estadísticas muy similares y por eso se espera un partido muy cerrado y probablemente el que marque primero tendrá mucho ganado. No, no lo veo así. Nosotros vamos a intentar hacer 1, 2, 3, 4, el mayor número de goles posible. Luego hay un rival que te evita y un rival que te genera y te crea problemas. Lo que sí tenemos que intentar en la medida posible es alargar nuestro buen momento de juego cuando iniciamos, como el otro día en Salamanca, y prorogarlo más, tener nuestro plan de partido y cada vez mejorar y estar más tiempo en nuestro fútbol. Por supuesto, viendo cómo jugamos y los momentos buenos del equipo, no hay dudas del tipo de fútbol que hacemos. El Mérida es un equipo sólido y fuerte a balón parado, como ya demostró en el partido contra el Talavera. Supongo que es un arma que tienes que decir al respecto. Es un arma que es una de las principales bazas ofensivas de este Mérida. La estrategia es muy importante en el fútbol. Está claro, el otro día empataron el partido con un gol de corner de estrategia. Por supuesto que nosotros, nuestro equipo de trabajo, intentamos conocer con las armas que nos van a atacar y una de ellas es la estrategia. Si nos pillan en ese tipo de jugada o una jugada repetida, cuando ya la hemos trabajado, hablado y explicado, es un error nuestro. Pero bueno, como te vengo comentando, ellos van a intentar en la medida posible buscarnos nuestros puntos débiles y atacar sus puntos fuertes. Y nosotros igual. Todos los equipos tenemos lagunas y hay que atacar ese punto. Has comentado en varias ocasiones la importancia de hacerse fuerte en el estadio euroamericano. ¿Cómo ves el césped con respecto al partido contra el balón? Bueno, el césped no está en el mejor estado para la práctica del fútbol. Pero está así porque desde los estamentos o desde los encargados del césped lo que quieren, por supuesto, es entregar y que el equipo tenga lo mejor. Todo tiene su tiempo, todo tiene su momento. A mí lo que me vale son las intenciones. Yo creo que las intenciones son buenas. Tenemos que pagar un peaje, que es que el césped tiene que crecer, tiene que asentarse. Y bueno, nos toca jugar en casa. Va a ser para los dos. El estado del césped va a ser para los dos. Pero yo la conclusión que saco, y más hablando con el concejal de deportes y demás, es que quieren regarnos un césped en perfecto estado. Y siempre me comentan que por noviembre, por ahí, el campo suele tener un estado magnífico. No cabe duda que para nuestra manera de jugar, de querer sacar el balón, de siempre intentar asear el balón, nos encantaría poder disfrutar de un césped tipo unionista. Pero bueno, me valen las intenciones y hay intenciones muy positivas por parte de todo el mundo.